Bueno, empieza Winner Round 2 Y viene Mario contra Siruk Ahora Siruk, antiguamente CPJD Salió a lo seguro, salió con Klaus Y eso me parece muy bien Tiene un buen PJ Klaus es un PJ que maneja muy bien la pelea Cuando se pone en el límite maneja la presión impresionante Y pues Mario tiene mucha experiencia como jugador Vamos a ver como logra el manejar el matchup Vamos a ver como Mario juega con el spacing Busca el camecombo, no le sale Gracias a Dios ya no estoy con Daniel Ahora estoy narrando con RCF Que por ahora está deleitándose en la pelea Esperamos algún comentario Mi desperdicia es el límite Puedo darse un confirm Lo tiene en muy alto porcentaje Se afana un poco buscar el aérea Están jugando bien Mario Intentando Pierde la sierra Otra Mario jugando muy bien Lo saca con ese crossbar Si señor suelta al Scooby para afuera Lo que le decía Klaus con el límite Es un personaje que lleva Muy bien Spike Muy bien Spike Si señor por parte De Mario Lo iguala la pelea Y le quita la ventaja a Sirup Tiene que buscar como que fiar al Klaus Aprovechando que la recuperación de esto es bastante deficiente Podría aprovecharse de los proyectiles de Mega Man Para poder alejarlo de la pista Si señor así como hizo ahorita Y poderlo castigar Como estaba castigando la pelea ahorita con Maz Mientras tanto pues Sirup tiene que mantenerse neutral Tratar de estarse en el centro del stage Y no acercarse a los botas Si el tiene que mantener Acá en esta pelea Creo que Klaus tiene un control stage Por encima del de Mega Man ¡Ay me acabo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vale señor! Confirma el stop ¡No! ¡Qué buen día hay! ¡Qué buen día hay! ¡Qué buen día hay! Con este porcentaje Ya era para que se hubiese muerto ¡Qué buen día hay por parte de Mark! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Ay! ¡Qué combate tan hijo de puta de Mario! ¡Qué combate tan triple! ¡No! 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 ¡Sí señor! Mario con su gastonteritis Mario dice ¡No! 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 Mario dice acá Mario muestra porque él es el top 3 de Cúcuta no Ay Scatimi fue un muchacho que sabe manejar la presión no comió de Crosslash no comió de Limit no comió de nada vuelve y empieza vamos a ver como afecta eso mentalmente a JD ahí vemos a la pelea los muchachos muy enfocados vemos como Mario está enfocado en recuperarse, tiene que regresar al stage tiene que arrebatarle ese control que tiene por el momento claro la verdad si pero Mario aunque pues con ese hay creo que uno está muy confiado de que el limit no lo va a eliminar bien aprovechando los grabs de Cloud aprovechando ese afanoso ataque de Mario desperdicia el limit si señor el Mario puede respirar un poco más tranquilo un poco más seguro pero si hay que evitar que lo vuelva a cargar vamos a ver como va ay no pisa no lo alcanza ya a bloquear eh con su vuelta de tuve le pega con el cruzlar le pega con la mina ay que bien que buen side más para hacer spacing Mario está jugando vuelve a perder el limit y va bien para afuera si señor que buen confirm por parte de Mario no se le ve inseguro se le ve muy tranquilo la verdad Mario tiene completamente dominado después de ese no después de ese comeback tan terrible no que comeback que comeback definitivamente que comeback ese podría ser el play of the week que comeback tan hijo de puta vuelve un back vuelve con que día hay de si yo como le ponlo los limones no que con los reales ese Cloud ojalá lo nerfén ahorita en el nuevo es más no yo creo que lo sacan yo creo que no más Cloud ese es el nerf más grande que le pueden dar si no es que fue puta personaje me va a tocar aprender a manejarlo porque Mario juega seguro tiene un potestaje bastante alto que lindo Mario juega a desgastar flip flip con sus limones flip flip la sierra si señor flip 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 limones sierra uy que buen confirm con ese down match aquí haciendo infancy a uno de nuestros compañeros que buena recuperación por parte de Mario lo saca ya tiene la posibilidad de tirar la sierra lextrom que buen lextrom tuve un pequeño lag pero no importa vuelve a cargar el límite con ese con ese porcentaje puede ser que lo mate aunque no sabemos Mario es de ahí maravilloso y se lo lleva con el baquet lo obliga a gastar el límite nos estamos perdiendo una pelea y se acabó esto no es para ser de mar si señor tp de mar sobre tp de ciruk que es bien maravilloso hay que estar ahí aquí por dios y el caer tú sabes o qué hay esta la ya guardaron